¿Qué es la ley orgánica de contratación pública? Tratarles a todos enmarcados en derecho, lo que la ley establece para todos. Igualdad, tratar a todos los proveedores en igualdad de condiciones. Calidad, la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública persigue que los bienes, servicios u obras contratados por el Estado tengan calidad. Vigencia tecnológica, la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública también persigue que todos los procesos de contratación pública mantengan una vigencia tecnológica, es decir, que tengan equipos actualizados para realizar las contrataciones. Oportunidad, que el Estado realice las contrataciones cuando requiere hacerlas, en el momento oportuno. Concurrencia, que cada vez se pueda obtener mayor cantidad de ofertas, esto va a permitir ahorro para el Estado y mejor calidad de bienes, servicios u obras. Transparencia, que todos los procesos de contratación sean transparentes hacia el público. Para eso se utilizará el Portal de Compras Públicas. Publicidad, efectivamente, anclado al principio anterior, todo proceso de contratación pública debe ser publicado en la herramienta del Portal del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y participación nacional, la búsqueda del Sistema Nacional de Contratación Pública es fomentar la participación nacional en los procesos de contratación, generar industria nacional.